Amigos estamos entrando a la cueva de los murciélagos 1, 2, 3, ahora Bueno estamos comiendo muy rico y nos cayó la lluvia Mordida, mordida Amigos como están, bienvenidos Te agarre a punto de darle la mordida Tenemos un family vlog para hablarles sobre una de las aventuras de la familia M&M Y básicamente es como una serie de pequeñas experiencias que forman toda una Que hemos denominado como nuestra experiencia Riviera Maya ¿Cómo estás preciosa esposa? Bien, guapísimo mi amor, guapo esposo O sea nada más Mi matrimonio es algo extraño muchachos Oigan pues bueno, nos lanzamos unos días Es que si nos pasamos de listos Este, íbamos nada más como unos cuantos días a un lugar y terminamos ampliándolo Y pudimos hacerlo Pudimos hacerlo y además No, 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 y pudimos ampliarlo más Sí, pudimos haberlo hecho mucho más por siempre y por los siglos de los siglos El punto es que nuestro pretexto, por lo menos el pretexto mío No sé si tú lo compartes conmigo Es que en estas épocas lo que conviene es A medida de tus posibilidades Es si te vas a un lugar Vete por una temporada larga Para que estés allá y lo disfrutes Para que no estés subiéndote a aviones Y no estés con contacto con mucha gente Etcétera, etcétera Por lo menos ese es mi pretexto Para que en lugar de haber estado nada más en Tulum Pues lo dobloteáramos y también estuvimos en Cancún Y entonces vivimos toda una experiencia Tuluminati, cancunense, etcétera, etcétera Tulum, llegamos a Tulum Habíamos ido a Tulum otras veces Pero como de pisa y corre Por lo menos yo de pisa y corre Un día fuimos a comer langosta y camarones Que estuvieron deliciosos hace como ¿Qué onda? Hace como cuatro años, ¿no? Tres años Estuvieron increíbles y dijimos Tenemos que regresar Y de hecho regresamos Ahorita les platicamos más como cronológicamente Pero específicamente en Playa Pescadores Delicioso comimos esa vez Y ahora regresamos Tal vez esa vez teníamos muchísima hambre No, yo creo que cambiaron al chef Porque si esta vez no estábamos tan extasiados con la comida Como la primera vez Sí, cambiaron al chef, ¿no? Cambiaron al chef, pero no nos la pasamos mal No, padre Estuvo chido Y además nos tocó algo curioso Que empezó a llover Lo que sí es que estamos a la mitad así de algunos platillos Y se nos mojó cañón Y ya después nos lo arreglaron y demás Bueno, estamos comiendo muy rico Y nos cayó la lluvia Son las 5 de la tarde Y ya vi el clima Y dice que termina de llover como a las 10 de la noche Déjenme decirles La playa La playa que tiene la arena de Cancún y de Tulum Es insuperable, ¿estamos de acuerdo? O sea, comenzando por eso Es insuperable No me digas de cualquier otro Lo siento Esa es la realidad Y creo que nadie puede discutirlo En cualquier parte del mundo Y de cualquier parte del país La mejor arena es la de Tulum y Cancún ¿Estamos de acuerdo? Sí, total El punto es que, bueno Eso podemos decir de playa de pescadores Que es un lugar mucho más virgen Y ahí al ladito está la zona arqueológica Esta ocasión no la visitamos Pero bueno Hablando específicamente de Tulum Como ya se los platicamos Teníamos una experiencia previa Y ahora llegamos a ver exactamente Qué era Tulum O sea que se puso de moda Muy cañón últimamente De la foto de Instagram Algunos le llaman la capital De los y las modelos Vas por la calle en la noche Los jueves en la noche Los viernes en la noche El sábado en la noche Y es una pasarela ¿Estamos de acuerdo? Todo mundo vestido con sus mejores garras Este, muy de Tulum, ¿no? Muy de mantita y así Pero así todos con el cuerpo perfecto Todas las chavas y todos los güeyes Con el cuerpo perfecto Caminando por una calle Donde tiene que convivir Un carril de ida Un carril de regreso Carros, camiones Motocicletas Bicicletas Personas a pie No hay banquetas Está cañón Lo que más me gustó de Tulum Que obviamente es Lo que llama la atención Pues es la playa, ¿no? Que es hermosa Es preciosa, ¿no? Y como perfecta Porque el oleaje O sea, muy disfrutable Muy disfrutable Pero en primera Creo que es un lugar A donde es mejor ir sin niños No es un lugar tan familiar No es un lugar familiar Es un lugar para Para ir a A la fiesta Yo diría, ¿no? Si vas a la fiesta Y los hoteles El concepto de los hoteles boutique Son muy caros los hoteles Para el nivel de servicio que te dan Para el nivel de cuartos que te dan Obviamente el concepto Tiene que ver con la naturaleza Seguro esto tiene que ver con la naturaleza Y como con la ondita acá De que no sea tan comercial Sí, más ecológicos A mí realmente Yo no sabía que Tulum Era tan estúpidamente caro O sea Vas a otro país Tulum es ir a otro país Es que ni siquiera a otro país Es que de verdad Ni siquiera a otro país Sí, porque te dan una Es un abuso Te dan precios en dólares Pero más que en dólares O sea, los hoteles Eso cuestan en otros países O sea, creo que ni en Estados Unidos Está caro Y si querías Te compras también tu hamburguesa ¿No? La hamburguesa ¿Cuánto costó una hamburguesa? Sí, ¿no? Como 250 pesos, ¿no? Es de 250 350 Y si quieres papas Que las papas Te las regalen en todos lados O sea, si quieres papas Te las venden aparte ¿No? Entonces, aparte las papas Sí, es que está Está curioso Porque tú ves A mucha gente medio jipiosa Como que perdida en el tiempo Y el espacio Pero dices ¿Cómo chingados sobrevive Con estos precios? Obviamente te estamos hablando De la parte más comercial De Tulum La parte más turística Que es la parte de la playa Esa avenida Que llega directamente al mar Hay otra parte Que es el centro Donde los precios Bajan No mucho Pero sí bajan un poquito Donde es mucho más lugareño Mucho más local Donde están ya los tacos O una comida más tradicional Etcétera, etcétera Sí, sí, en la parte más turística Donde están los hoteles Es donde es lo más caro Pero es que no te pueden vender la comida Como si estuvieras dentro del hotel Perdón Son puestos de la calle No Cuando comes dentro de un hotel Pues sabes que va a salir más caro ¿No? Pero si es un local Que está al lado del hotel Oye, carísimos Me parece principalmente triste Que Tulum Ya no sea de mexicanos Que sea un territorio Que compraron Muchos extranjeros Eso me parece triste Y me parece un abuso Que cobran de esa manera Se perdió un poco la identidad O sea, está bien que vengas al país A ganarte la vida de forma honesta Pero cuando transformas Una parte, una ciudad Un pueblo Como es Tulum De tal forma En la que se pierde la identidad Y se forma otra cosa Perdemos raíces O sea, está cañón, güey O sea, sí No parece México Y se puso de moda Y el lugar está lindo En algunos aspectos Pero Sí se hizo un monstruo, güey Ahí un mutante Es que yo creo que Tulum Es para disfrutar la playa Y la selva Y la selva ya se la echaron Y se la están echando Hay otras partes Que no lo han tocado Y te das cuenta De la enorme diferencia Hablando específicamente De la playa Tomamos unas fotos increíbles Hicimos una sesión de fotos Al amanecer Una sesión como de pareja Y otra sesión Que incluimos a los niños Y eso estuvo padrísimo Hablando de la playa como tal ¿Verdad? Sí, hablando de disfrutar lo más bonito de Tulum Que es la playa Nos hicieron las fotos Vicente Garo Que se especializa en Tulum Entonces conoce La mejor hora para la luz La mejor locación Todas las cosas muy chidas Y dentro de las cosas Que él también conoce Y es donde contrasta Lo que vimos negativo de Tulum Con la parte más natural Y más virgen Son los cenotes Que hay cualquier cantidad de cenotes Pero te puedes perder En el mundo de posibilidades Y fuimos uno que se llama Creo que es el Gran Cenote Creo que así se llama ¿No? Y nos lanzamos ¿Qué tal, mi amor? Padrísimo La verdad es que muy padre Muy disfrutable Amigos, hoy nos toca Echarnos un cenote Estamos aquí en Tulum Y los niños van a Entrarle a esto ¿Estás listo para hacer un brinco Con mami? A la de tres Una, dos, tres Ahora Una, dos, tres Go Go Tú puedes, mi amor Lánzate y te va a ayudar Esto hace que flotes No te preocupes Ahí te va a dar Una, dos, tres Agüita Muy bien Muy bien Ya estoy aquí No he estado tan fría Yo no soy tan Tanto de agua fría Pero Esto no está nada mal Amigos Estamos entrando A la cueva de los murciélagos A ver si alcanzan a ver Las siluetas ahí Volando No, no se alcanzan a ver Mientras Ahí están todos los murciélagos Mira, no te imprescindamos A ver si estás prescindico ¡Wow! ¡Wow! Sigue la cueva de la ¿Te puedes soltar? Sigue la cueva de la Sigue la cueva de la Murciélagos 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 Un murciélago me encontré Un murciélago bebé Ah, no, ahí van Un recorrido bastante lindo O sea, ni largo Ni corto Bonito Disfrutable Cobraba la entrada A los adultos 300 pesos Y te dan chalecos Y te dan Si quisieras Este Visor O snorkel También te lo rentan Te lo prestan Te lo dan Sí Una Dos Tres Go Go Lo hiciste increíble Lo hiciste increíble Y luego Y luego también existe Los que no Me decían Vente a Playa del Carmen Porque te fuiste a Tulumi Acá Es una cosa muy extraña Hay una competencia Obviamente Pues todo el mundo vive Del turismo Y demás Oye Y muchos Y salen periódicos locales Muy buena Ah, saliste en periódicos Sí es cierto Pues todo Pues obviamente presumen Como que eso Es eso, ¿no? Como que presumen Que tal o cual persona Va y los visita Entonces es como una medallita Para cada uno Y entonces dice Vente para acá Y nos lanzamos acá Con de hecho Sí, que justo quería decir eso Que Qué buena onda Mucha gente Mucha gente Y hay que agradecerlo De diferentes restaurantes Hoteles Nos invitaban Así de Quédate más tiempo Nos hacían las invitaciones A sus hoteles Nos hacían las invitaciones A sus restaurantes Nos hacían las invitaciones A yates privados Que No se me antojó Por la última experiencia Que tuvimos con Jaime Camil Que íbamos a perder la vida Gracias Que íbamos a perder No, me imagino que era muy tranquilo Ahí Pero Oye, no, pero a ver Nos escriben muchas personas No, no, no fuimos Les agradecemos cañón Las atenciones Pero no fuimos Por varias circunstancias Una Porque no somos tan encajosos No, no somos así De Ah, gratis, vamos Hicimos ahí alguna experiencia En la suite presidencial Del Crown Ay, qué lindos Se portaron con nosotros Se portaron O sea Muy buena onda Como si fueran Como si todos ellos Fueran tu madrina ¿No? Te apapachaban tanto Yo sentía Que todos te apapachaban A ti, Dana Y a los niños Obviamente Que todo lo que necesitaban Les resolvían en dos segundos Se portaban súper bien Con nosotros Hola amigos ¿Cómo están? Cuando estoy de vacaciones Y necesito hacer ejercicio Hago algo que le he denominado Como lanzamiento de niño Acompáñenme a verlo Sí, desde la suite presidencial La verdad es que estuvo Sí, muy padre Muy, muy, muy lindo Ahí grabé un par de videos Y se ve increíble Entonces Este De diez El trato que nos dieron ahí Varios centros comerciales Que ya quedaron obsoletos En Canjún O sea Que antes eran los de moda Y nos asomamos No vamos a decirlo Hombre No se trata de tirar mal la onda Será la pandemia Pero yo sí vi a Cancún Con una vibra diferente La vi Lo vi No me gustó Fíjate Lo sentí diferente a Cancún Lo sentí abandonado Lo sentí Menos bonito Aunque Claro Pues se están haciendo Esta zona nueva de Cancún Puerto Cancún Puerto Cancún Puerto Cancún Que está hermoso Está espectacular Está espectacular Pero Pero Y por ahí estamos Nuevo centro comercial Marina Tower Padrísimo, ¿no? Padrísimo Los restaurantes deliciosos Wow Miren nada más Vanila Nutella ¿De qué se trata esto? Platíquenos Platíquenos ¿De qué se trata esto? ¿Y? ¿Ustedes van a armar su propio pastel? Hoy vamos a hacer un pastel Más pastelero Que he visto Que he visto Y miren cómo lo hice Estoy haciendo un pastel de Sans Los que se pregunten ¿Quién es Sans? Solo búsquenlo en internet Y esas cosas Para mí la verdad Sans es muy cool Aquí está Saludos para los que conozcan a Sans Hablando de ese lugar ¿Quién va a vivir en ese lugar? O sea, ese lugar es para millonarios Los departamentos Preguntábamos ¿Desde qué? ¿900 mil dólares? ¿Los más baratos? Yo creo que te fuiste bajo Me fui muy baja, ¿no? Porque hay departamentos De 3 millones De 5 millones De los penthouse Bueno, de 9 millones de dólares De dólares Entonces Es un lugar ¿900 mil dólares? Dólares Todos son dólares ¿No? Realmente un lugar muy caro ¿No? Sí, es un lugar caro Es lo que hablamos Que se pierde identidad En este rollo de competencia Pues también Me escribieron de muchas partes De baja De Los Cabos ¿Qué estás haciendo en Cancún? Vete a Los Cabos Entonces pues cada quien Si vamos Empieza a hacer su competencia Yo no conozco Los Cabos No, claro que si yo te he llevado No me digas Ah, sí, conozco Sí, ahora resulta Exacto Este, el punto es que Vamos a ir para Para Este Hacer videos Y Y platicarles nuestra experiencia Pero al final del día Con tanta competencia Que hay hoy en día Al final del día Esas pequeñas diferencias Esas pequeñas Diferencias de trato De experiencias De identidad Son las que van a hacer Que las cosas Cambien Y que alguien se decida Por ir a tal o cual lugar Pues bueno Esa es nuestra experiencia Resumida Esperemos que haya sido resumida De lo que vivimos Ahí en la En esta franja De la Riviera Maya Este En medio está Playa del Carmen No podemos hablar mucho De Playa del Carmen Específicamente De la ciudad como tal Porque ya les dedicamos Otros videos Que tienen que ver Con los parques Que están ahí justamente Clavados En esa área De Playa del Carmen Vayan a ver esos videos Porque también Valen mucho la pena Pero próximamente Esperemos visitar Estos y otros lugares ¿No? Si Si nos faltaron más lugares Nos faltaron más anotes Nos faltaron más dinero Gracias a todas las personas Por su buena onda Por su buena vida Gracias por tanto Por tanta buena onda ¿No? Nos despedimos Pásenla chido Suscríbanse Pásenla chido Y nos vemos en el cine Y nos vemos en el cine Nos vemos en el cine Bye Chau Chau